Les voy a enseñar dos técnicas para encender y apagar su carro muy fácilmente bueno siempre que está estacionado un vehículo nosotros lo dejamos en primera porque la primera amarra las llantas de adelante y sostenido primero con el freno de mano para que amarre las llantas de atrás así el carro queda seguro de manera muy segura lo siguiente que tenemos que hacer para encender siempre es verificar y pisar el freno no vamos a quitar nada hasta que no verifiquemos que esté en neutro metemos close al fondo verificamos que esté en neutro sacamos el close y podemos encenderlo ahí y ya aquí fácilmente encendió el carro ya una vez que queramos avanzar ya quitamos el freno de mano nunca quitamos el freno de pie y ya podemos meter embrague podemos meter primera y podemos ya avanzar bueno la otra técnica que quiero mostrarles es la siguiente siempre les comento que está en primera y el freno de mano cuando estamos estacionados entonces vamos este carro necesita meter el close para que encienda pero además para simplificar no quito la primera esto también es correcto lo he enseñado casi en la mayoría de mis vídeos para simplificar y no estar pasando a neutro pero aquí ya una vez encendiendo ya quito el freno de mano nunca saco el close si yo saco el close el carro se apaga o da para adelante mire si yo enciendo el vehículo y quiero estar parado y saco el close se apaga porque yo tengo el freno si entonces por eso también por seguridad digo pongan el freno de pie si ustedes se les pasa y no recuerdan que está en primera al sacar el close el carro se apaga rápidamente porque tiene el freno de mano y no corre el riesgo de que el carro se vaya a ir para adelante entonces volvemos a sumergir el close nos acordamos que está en primera y ya podemos ahí directamente hacer despegue una vez quitando el freno de mano directamente ya podemos hacer despegue aquí ya simplificamos no lo hicimos de la otra manera que hay que pasar a neutro hay que verificar que esté neutro hay que encenderlo y regresar a primera de esta manera que he enseñado les he simplificado muchas cosas y solamente tienen que estar muy al pendiente de tener el freno para que el carro no se les vaya bueno ahora lo siguiente que voy a enseñar es como apagar tu vehículo cuando llegamos por lo regular llegamos con velocidad y podemos pasar a neutro ya que está en neutro nunca suelto el freno de pie cuando ya llego a ese lugar donde me voy a estacionar por seguridad porque las calles aparentemente están planas pero tienen alguna pendiente entonces lo siguiente que tenemos que hacer para apagarlo podemos hacerlo de esta manera meter close, meter primera simplificar y calar apagar el vehículo nunca soltar el freno de de pie ya lo apago suelto el embrague pongo el freno de mano y así fácilmente el carro queda estacionado o podemos hacer de la siguiente manera que les voy a mostrar cuando llegamos ya a un lugar siempre por lo regular pasamos a neutro y ya tenemos el freno de pie entonces lo siguiente que vamos a hacer es poner el freno de mano así amarras tus llantas traseras y después lo que podemos hacer es regresar la llave ya para apagarlo no soltar el freno de pie hasta que no meta close meto primera para que amarres las llantas adelante suelto el close y suelto el freno como pudieron ver amigos hay dos formas de apagar y de encender tu vehículo de las dos maneras son correctas hazla que se te facilite las dos son correctas una es para principiantes pasar a neutro porque muchas veces ustedes no saben en que velocidad queda o en que velocidad esta para encenderlo porque a veces lo encienden con velocidad sacan el clutch o a veces no sumergen el clutch y el carro se les va para adelante cuando tiene velocidad por eso siempre se recomienda pasar a neutro cuando son principiantes ya cuando son niveles avanzados entonces simplificamos como las técnicas que les enseñe bueno amigos ahí les dejo las técnicas espero que les vaya muy bien y cualquiera de las dos es correcta hazla que se te facilite sigue adelante nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!